Mil rosas rojas que cayeron del cielo Con espera que llegue el invierno Otro día más, en esta ciudad Con estopa en la mano, pocadas de tino Dinaran con su vida, poco a poco Se está drogando en una alcantarilla Pagando por las calles, limpiendo parabrisas Ganándose la vida en aquella esquina Y cargando los años, viviendo deprisa Sus padres lo dejaron, siendo muy pequeño Y aprendió a vivir en esta urbe del cero Y una mañana, no despertó Ya se murió, el cielo que voló Nadie me moró, la suciera lo mató Ya se murió, un ángel bajó Y mil rosas rojas, en su tumba dejó Cuando se ve años enfrentando la vida Y una infancia que nunca vivió Pasó el soñar con rosas rojas Conforme pasaba el tiempo, un sembrante lavaba Con unos padres que me dieran amor Y una mañana, no despertó Ya se murió, el cielo que voló Nadie me lloró, la suciera lo mató Y mil rosas rojas, en su tumba dejó Y mil rosas rojas, en su tumba dejó Y mil rosas rojas, en su tumba dejó Y mil rosas rojas, en su tumba dejó